El riesgo cero no existe, pero reducirlo es posible siguiendo unas pautas muy concretas. Primero, un mantenimiento correcto de nuestras instalaciones y garantizar que el humo no quede en el interior de la vivienda. Fundamental la ventilación de los recintos donde estén estos aparatos. Tiene que haber unas rejillas de ventilación, no sólo a ver, sino estar practicable, no estar tapadas, no estar obturadas. A tener muy en cuenta también la prohibición de utilizar ciertos elementos. Los braseros de picón están totalmente prohibidos. Nunca, por supuesto, quemar carbón ni usar generadores de calor con gasolina en el interior. Es importante vigilar las llamas de nuestras calderas o estufas, ya que pueden alertarnos de una mala combustión. Si no es una llama azul, silenciosa, estable, sino que es un poco más discontinua, un poco más amarillenta, más rojiza. Consejos para evitar desgracias como la de estos últimos días, con cinco fallecidos por inhalar monóxido de carbono, tres en la provincia de Jaén y dos en la de Tarragona.